Desde el 2015 hasta el 2018, desde las infinitas dunas de Pisco hasta los caminos rocosos de Córdoba, desde el llano hasta la cumbre más alta, desde los rezagados hasta los líderes, desde el barro hasta el oro. Gracias, muchas gracias TACAN. Felicitaciones a todo el equipo por semejante actuación. Gracias.